Ha confirmado la noticia, Breaking News, Club Puebla, Breaking News, primero el Puebla le dio las gracias hace unas horas a Ricardo Baliño y hace instantes a través de sus redes sociales, a través del Twitter, le da la bienvenida a José Saturnino Cardoso como el nuevo técnico. Pasaron cuatro fechas, Pablo Profe, y se acabó la paciencia en Puebla, no llegaron los resultados inmediatos. Empieza a complicarse un poquito, aunque todavía tienen un colchón respecto al tema del cociente, y Cardoso es el indicado.